Música Hoy me amanecí bien Algo estoy haciendo mal Y el desgaste de toda esta locura Es vital Tengo un juego mágico Para evitar el dolor Y una bomba de azúcar morena Para dos Volveremos a jugar Fiestas electrónicas Luzes cicadéricas Al interior Pero tú Ya te vas Música Y todo esto me lo gané Por no saber apostar Me dejaste de toda esta locura Es vital Es vital Volveremos a jugar Fiestas electrónicas Fiestas electrónicas Música 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 Música